Pero pues yo no, no quise una buena tarjeta, así de la buena tarjeta Vean que usted ahí ya se levantara la borra para que te promete poder al gobernador Si no está caro ¡Tamarito! ¡Tamarito para tu pez! ¡Tamarito! 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 Si mi mujer me pide a donde ella me adoy y me adoro Se te doy dos, te pide tres, te pide tres me adoro, te pide cuatro Cinco, seis, siete, ocho, ¡ albo! Ahora su cabeza también me dijo amarito ¡Tamarito! 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 Si te doy dos ¿tamarito? Si te doy dos ¿tamarito? ¿Un, dos y tres nueve? ¡Un, dos y tres nueve! ¡Ay autonomo! ¡Aun, dos y tres nueve! ¡Leype! ¡Esluster! ¡Una �! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.